Hola, soy Adrián Rubalcaba y este domingo te espero en punto de las 7 de la noche en tu alcalde de tu ciudad. Platicaremos con la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles, acerca de los retos y logros de su gestión, así como los proyectos que ha puesto en marcha y las propuestas que aún están en el tintero. No te lo pierdas a las 7 de la noche en tu alcalde de tu ciudad por Heraldo Televisión.